Quiero ser como el Master Sensei Siempre real, como en F y nunca fake Te voy a contar, dice que has tirado un rato Que podrás volar, como el que te has encontrado El clásico de YouTube, empezando desde abajo ¿Quién diría que entre sueños habría un atajo? Pequeño va, todos queremos, no hay infancia 2016, te traerá nostalgia Fue en Minecraft, con el que iniciaría man Sin pensar, que si se haría realidad Sin soñar, se puede distorsionar Y al fijar, créeme que si pasará Hola a todos, en resumen sería su inicio Baja calidad, ánimo de sur al principio Una historia más, y está muy particular Este chico logró lo que muy pocos lograrán Un sueño que yo tuve de pequeño Empeño para poder llegar lejos Quiero, llegar a ser siempre primero Abrazando a mamá, le diré que si puedo Un sueño que yo tuve de pequeño Empeño para poder llegar lejos Quiero, llegar a ser siempre primero Abrazando a mamá, le diré que si puedo Las intros, buenas lo caracterizan Créeme, créeme, te robará una sonrisa Mods, que pasará, la tormenta, no te avisa Corre con el tiempo, que estés iba deprisa Nuevas aventuras, me quede a sus videos El mundo de los mods, hace real tus deseos Un Franklin va, de más y compañía Un pido de este master, te llena de alegría Quiero llonazos y los orepasas Todas las metas se alcanzan Si tus sueños se van en alza Millones de visitas, suscriptores diariamente Mira lo que hay en tu mente Pasa por el forro a los heites Hola a todos, bienvenidos a un nuevo rap Filipepollo, el que su like no dejará De todos modos, en tendencias estarás La polla con cebolla, asocia a su master rap Sueño, que yo tuve de pequeño Empeño, para poder llegar lejos Quiero, quiero, llegar a ser siempre el primero Abrazando a mamá, le diré que si puedo Sueño, que yo tuve de pequeño Empeño, para poder llegar lejos Quiero, llegar a ser siempre el primero Abrazando a mamá, le diré que si puedo Puedo, puedo Sueño, que yo tuve de pequeño Empeño, para poder llegar lejos Quiero, llegar a ser siempre el primero Abrazando a mamá, le diré que si puedo Sueño, que yo tuve de pequeño Empeño, para poder llegar lejos Quiero, llegar a ser siempre el primero Abrazando a mamá, le diré que si puedo 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 Si Puedo